¡Suscríbete al canal! Está en Licea y el Medio, gracias a Dios que ya Licea y el Medio tiene su cooperativa y se llama Cooperativa de Servicios Múltiples, Cod Puñal en Licea y el Medio. Vámonos inmediatamente, señor director, con lo que dicen los grupos populares en San Francisco de Macorís. Fue un abuso policial penetrar a una escuela, a apresar a estudiantes que estaban exigiendo más profesores, que estaban exigiendo el almuerzo escolar que no le está llegando. Esto es lo que dicen los grupos populares. Es una sorpresa en realidad, porque todos sabemos el activar de la policía y la agresión no solamente a los compañeros, sino al propio centro educativo. Estas son de las cosas que no pueden volver a pasar, no simplemente en el discurso, porque el propio general vi que salió condenando esa situación, pero que lo condene no basta públicamente. Lo que tiene es que él, como director regional, debe tomar acciones contra esos jóvenes de esa patrulla que penetraron y agredieron. Y por qué decimos tomar acciones, porque esta no es la primera ni la última movilización que va a pasar en el Liceo Manuel María Castillo y en el Liceo de Sinapepín. Y menciono esto dos porque son la referencia de los centros educativos de San Francisco. Pero en las condiciones que están diferentes centros educativos, especialmente el municipio de San Francisco de Macorís, se puede presentar cualquier tipo de manifestaciones también violentes. Esto es lo que dicen los grupos populares en San Francisco de Macorís. Ya presentamos las imágenes hace apenas unos minutos. Lo que dice la directora del plantel educativo, el general, se ha suspendido a la dotación policial que entró a ese lugar. Hay unos videos circulando hace apenas unos minutos donde se observan también a unos dos agentes policiales que persiguen a unos estudiantes, abren la puerta del plantel educativo y penetran uno de ellos con su arma de fuego en la mano. Bueno, ay Dios mío, ¿a qué niveles es que vamos? Vámonos con lo que sucede con un menor de 16 años que fue asesinado en el carnaval de Cotuí, otro de 17 años herido. Esa es la información que nos dieron hace apenas unos días. Anoche, encendido de vela en toda la zona de Cotuí. Estas fueron las imágenes que nos enviaron. Han matado a un adolescente. Luis, esperamos que este mensaje llegue hacia usted. Y que usted tome cartas en el asunto. Que usted minuciosamente, minuciosamente tome cartas sobre esta situación. Una persona, una persona ha acabado con la vida de un niño de tan solo 16 años de edad. Un adolescente. Y usted sabe bien, presidente de la República Dominicana. Luis Abinader. Que la juventud es la base fundamental de toda sociedad. Contamos con su apoyo y contamos con que se haga justicia. Con que se haga justicia con Isaías. Que se haga justicia con Isaías. Hacemos este llamado y esperamos en Dios en primer lugar. Esperamos en Dios que este mensaje. Y yo sé que va a ser así. Porque tengo la fe y la certeza que va a llegar a usted. Esa es la situación de este menor de 16 años que fue asesinado en San Francisco de Macorís. En la zona de Cotuí. Nosotros pasamos las imágenes a través de este programa. Hay que tener mucho cuidado con los carnavales. Al carnaval que no tiene organización no se le debe permitir que se realice. Y no quiero decir con esto que el carnaval de Cotuí no está organizado. No, no, no. El asunto es que bastante dinero se logra recaudar en publicidad. Hay una serie de cosas más dentro de los carnavales que se realizan en la República Dominicana. Lo que tiene que verse allí es que cada persona que vaya a entrar a la zona donde va a estar la multitud de personas tiene que revisarse. Tiene que haber un límite por donde usted entra, por donde sale. ¿Quién revisa al que entra por ahí para que no sucedan estos problemas en la zona de carnaval? Caramba, un jovencito de 16 años muerto y otro de 17 herido. ¿Por qué hay gente que no sabe compartir en los lugares? Caramba, qué situación. Bueno, piden una profunda investigación y sobre todo la liberación del mayor de la Policía Nacional implicado en la muerte de la gente de la DGC en la ciudad de Santiago. Estas fueron las declaraciones que nos enviaron estas personas a nuestro programa Comentando Sin Miedo en el día de hoy. El objetivo es que al procurador fiscal de Santiago le hacemos la exhortación que haga una exhaustiva investigación sobre el coronel de la Rosa, la cual es un militar que se ha mantenido bajo las rayas y bajo los principios de ley. Entonces, que salgan a buscar el verdadero matador que está en Estados Unidos, porque nosotros no vamos a tolerar bajo ninguna circunstancia que nos saquen de la fila al único oficial el cual está cumpliendo con su deber. ¿El nombre es suyo? Cirilo Sosa. Esto fue lo que sucedió. Esto es lo que ellos piden en el día de hoy en declaraciones que nos envían a esta plataforma de comunicación de Comentando Sin Miedo. A nombre de Zeus Aparta Hotel, el más grande, el más completo complejo de cabañas en la República Dominicana. Zeus Aparta Hotel. Qué bonitas son las piscinas que están dentro de las cabañas de Zeus Aparta Hotel. Usted tiene que visitarla. Vámonos inmediatamente, nuestro señor director Carlito, con la información que nos envían comunitarios de Sabanarré y abajo en la calle Eladio Romero Santo. ¿Qué pasó con ellos? Sembraron matas de plátano en el camino. ¿Por qué las sembraron? Por la irresponsabilidad del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que no se ha acercado a darle la cara. ¿Qué pasa con Obras Públicas? Que prácticamente más del 50% de la población no está llegando a resolverle a estas comunidades. Vamos a presentar estas imágenes que nos envían desde la zona de San Francisco de Macorís. Señores, miren, Sabanarré abajo, calle Eladio Romero Santo. Mira cómo está la calle, vean. Sembrando plátano. Para comer plátano con huevo. ¿Cómo que está esto? Tal vez el presidente no hace algo y se ha piedrado de nosotros. Mira la juventud, se vean. ¡Eremos plátano! Sembrando plátano, huevo. Bueno, así de esta manera, señor director, nos vamos a nuestra segunda pausa comercial. A nombre de la cooperativa de servicios múltiples Codpuñal. Codpuñal está en Licei. Qué bueno que llegó Codpuñal a Licei al medio. Nos vamos a esta pausa comercial. Cuando regresemos, lo que está sucediendo en la frontera dominico-haitiana, lo que le dio para atrás el presidente de la República, según las informaciones que ya hemos obtenido a través de este programa Comentando Sin Miedo. Vamos a pausa, ya regresamos. Comentando Sin Miedo